Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! ¿América está interesado en el fichaje de Carlos Acevedo? De acuerdo a los rumores que han surgido en semanas recientes, el guardameta de Santos Laguna, Carlos Acevedo, estaría en la órbita del Club América para reforzar la portería azul crema de cara al torneo clausura 2023, pues el cancerbero es considerado como el heredero del puesto de Guillermo Ochoa en arco de la Selección Nacional de México a futuro. Sin embargo, según información del periodista de ESPN, John Sutcliffe, la directiva del conjunto de Torreón aún no tiene ninguna oferta sobre su escritorio por Carlos Acevedo, ni por el mediocampista uruguayo Fernando Gorriarán, quien también ha sido vinculado con el cuadro de la Ciudad de México. Se revela el motivo por el cual América estaría interesado en Acevedo. Aparentemente, el supuesto interés que existe de parte de la directiva del Club América encabezada por el presidente deportivo, Santiago Baños y el presidente operativo Héctor González Iñarritu, se debe a que el suplente de Guillermo Ochoa, Óscar Jiménez, habría rechazado una oferta de renovación de dos años, debido a que estaría enfadado de ser el suplente del guardameta del tricolor, por lo que buscaría nuevas oportunidades en otro club. De esa manera, se tendrá que esperar un tiempo más para conocer cómo termina la situación con ambos porteros de las Águilas, pues hay que recordar que, aunque se ha adelantado que la renovación de Paco Memo va por buen camino, aún no se ha hecho oficial y se conocería la situación oficial hasta después de Copa del Mundo Qatar 2022. Asimismo, veremos si la directiva azul crema formaliza el interés por el guardameta de los guerreros, que, en caso de ser así, tendrían que pagar algo cercano a los 5 millones de dólares según el portal Transfermark. Por otro lado, América quiere fichar a Omar Campos Canterano de Santos Laguna. En el radar de la América se cruzó el perfil de un jugador de 20 años, que ya ha sido pretendido por equipos europeos. La idea de Santiago Baños sería ficharlo, pulir su juego, incrementar su valor en el mercado para venderlo y cerrar un negocio redondo, casi similar a lo que hizo con el futbolista Jorge Sánchez, canterano de Santos que actualmente juega con el Ajax de Holanda. El América busca portero y también un lateral izquierdo, pues Luis Fuentes tiene 36 años de edad y Miguel Lajun no atraviesa un buen momento. Omar Campos es muy joven pero ya ha sido contactado por el Anderlecht de Bélgica y es que en el Apertura 2022 explotó y se reveló como un jugador desequilibrante con una alta condición física. En el fútbol actual, la proyección de los carrilleros ha tomado cada vez más importancia. Omar tiene encare, es atrevido, aprovecha su velocidad para causar peligro o en su defecto, regresar y ocupar su posición. Las negociaciones con el club empezarían en los próximos, lo que es un hecho es que el perfil del jugador agrada a Baños y a Fernando Ortiz. ¿Cuánto costaría la ficha del jugador? América tratará de negociar los 5 millones de euros en los que está tasado el jugador. Por supuesto Santos Laguna tiene claro el talento de Omar y tratará de venderlo al mejor postor. Ey, reloj para los azulcrema iría más rápido de lo que piensan, pero solo dependerá de las buenas negociaciones para saber si el tiempo juega a favor o en su contra de los azulcremas.